A ver, continuamos con el tema acerca de Ismael. Ahora nos vamos a enfocar en lo que debe ser la segunda parte. Para el estudio que presentamos, empezamos hablando con el conflicto del alma y el espíritu en Hagar y Sarai. Y hablamos bastante acerca de eso. Ahora vamos a introducir lo que el mundo tiene que recibir y es su majestad imperial, Jalí Selassie I. Padre de muchas naciones. Su majestad imperial, Jalí Selassie I, no vino a defender al cristiano. No vino, aunque sí en el sentido que su gente son cristiana, pero él era rey de reyes y es rey de reyes de un imperio. Quiere decir que no solamente había cristianos. Habían, de hecho, más musulmanes, más gente de islam que gente cristiana. Hay judíos, hay gentes paganas, hay tribus que no sabría cómo nombrar su estilo de adorar y sus dioses, o sea, su teología. Tenemos que recibir cristianos judíos como gente de islam, que su majestad imperial es él al que esperamos todos. Él es el que vino a declarar la justicia a los pobres, a los sufridos, a los que se encuentran en desgracia. Él vino a exaltar al hombre a su estado original en la primera fuerza de la Trinidad, que es la manifestación de su título, que representa la expresa imagen de su ser. Él le da vida a la fuerza de la Trinidad, que es la original, que es la primera, la única, verdadera, porque existe el antitodo. Para todo hay lo que es, y el adversario, pues, existe él tratando de hacer lo que es, revolverlo y hacerlo lo que no es. El antitipo, se podría decir. Entonces tenemos que ver que su majestad imperial es quien defiende al humano, al ser humano, sin importar qué religión es. Él es el que islam espera, él es el que los cristianos se les pasó, él es al quien los judíos deberían recibir, no hay otro. Él defendió la causa para toda humanidad, negro, blanco, judío, cristiano, pagano, musulmán, porque todos de este tipo de gente habitaban en su reino. Él es el padre de muchas naciones. África se convirtió independiente por su majestad imperial, Jalí Selassie I. Nosotros en las Américas somos libres por Jalí Selassie I. El mundo por completo es libre a un cierto extenso, que no hemos tomado la responsabilidad de pensar por nosotros mismos para ejercer nuestra libertad. Es otra cosa y esa culpa es nuestra, pero su majestad imperial es la señal, el sello de la libertad humana. No hay ninguna casualidad que en estos tiempos es cuando se han empezado a levantar las gentes que por tanto tiempo fueron oprimidas. ¿Por qué? Porque la esperanza es en Etiopía. Por ejemplo, las gentes negras. ¿Por qué mantuvimos el deseo de ser libres por tanto tiempo? Porque existió el conocimiento desde el principio que había un reino cristiano, el cual guardaba la verdad, al cual debíamos nosotros obtener o llegar a él. O guardarlo nuestra esperanza sabiendo que las cosas no son así como son ahorita. No somos esclavos y no somos menos, hay un reino cristiano original del principio establecido en las altas montañas de Etiopía y es nuestra esperanza. Allí sabemos que todos somos iguales. Allí sabemos la verdad acerca de lo que es ser humano. Y no ser humano es ser esclavo a otro que piensa ser superior. Allí se sabe la verdad y esa es la esperanza del mundo Etiopía. Realmente lo es. Y su majestad imperial es la manifestación de él quien cumple todas cosas. Porque antes que él sea, nada puede ser. Incluso Cristo Jesús no puede ser resucitado hasta que su majestad imperial no lo alce del infierno. Porque Cristo Jesús está, estuvo disfrazado con el pecado del mundo. Porque tanto pecado en el nombre de Jesucristo. Sin embargo su majestad imperial lo alza inocente, retira los cargos y dice no, él es perfecto, él es limpio, él es mi fe. En él yo confío y estoy bien satisfecho. Pero nos demuestra y nos entrega el verdadero Espíritu Santo. Ahora, parte de la entrevista hora luthering especial navideña con Oswald Hoffman. Tiempos en el cual fe en Cristo lo sostuvo, fue la pregunta. Aquí usa su majestad imperial un nombre para la deidad muy importante, todopoderoso, el Shaddai. Aunque estoy seguro que posiblemente dijo el Gzabher que es un nombre más elevado de la deidad. Sin embargo en el hebreo diríamos el Shaddai, todopoderoso. Porque viene a la asistencia a todos quienes se encuentran en aflicción, en desgracia. Y su justicia, Cristo. Vean aquí. No solamente dijo su majestad imperial que acercaste. La pregunta fue algo al sentido de que su majestad imperial. Ha habido tiempos en su vida en las cuales su fe en Cristo lo mantuvo. Y dice él, ha habido muchas situaciones en mi vida en las cuales fe en el todopoderoso. Y en la fe cristiana me han sostenido. Pero luego más adelante, si no estoy equivocado, dice. Porque toda Etiopía pudo mantener su fe en el todopoderoso y en su justicia. ¿Por qué dijo su justicia? ¿Y por qué dijo todopoderoso? Porque no nomás hay cristianos en su imperio. Porque hay musulmanes, hay islam, que viene siendo lo mismo. Hay judíos, hay paganos y hay cristianos. Hay tribus de todo tipo. Por eso es que dijo, mantuvimos, todo Etiopía pudo mantener su fe en la justicia de Dios. En la ultimada justicia. Sabiendo que, aunque puede durar tiempo, la justicia prevalecerá. Para aquellos quienes no son fieles a Cristo. Por eso dijo justicia. Él es el Dios quien vino a representar a todas las gentes. Porque Él es Padre de muchas naciones. Y dice. Esto no va para cristianos. Esto no va solo para cristianos en mi punto de vista. Sino para todo el ser humano. Creo que Dios se comunica con los que se encuentran en desgracia. Aquí su majestad imperial está diciendo que Dios no es para una religión, es para todos. ¿Quién hace esto sino el verdadero Dios? Discursos seleccionados de su majestad imperial acerca de abordar jueces sobre justicia y ley. Una y otra vez en tiempo, vuelvo a decir con respecto a la comunidad musulmana. Que la integridad y el derecho religioso de todas las gentes, de todas las personas, deben ser protegidas y respetadas. ¿Quién? Él es el Rey de Reyes cristiano. Nuestro Dios. Alice la hace primero. Sin embargo, Él es un Dios verdadero. Un Dios justo. Está aquí declarando en su discurso en el abordar jueces sobre la justicia y ley. Es decir, que frente a Él escuchando este discurso habían esos quienes habían sido seleccionados y educados para ser jueces y les está diciendo. Una y otra vez en tiempo, vuelvo a decir con respecto a la comunidad musulmana, que la integridad y el derecho religioso de todas las personas deben ser protegidas y respetadas. Islam debe de abrir sus ojos y entender que el tipo del ser musulmano en Etiopía siempre ha sido diferente al resto del mundo. El ser Islam en Etiopía siempre ha sido un Islam ejemplar para el resto del mundo. No es hasta hoy en día que los etíopes cristianos, la iglesia, principalmente traicionaron a su majestad imperial. Por eso las influencias malas empiezan a entrar con más fuerza de afuera. Y vemos un cambio de actitud. Pero por miles, no miles de años, pero por mucho, mucho tiempo en Etiopía, sin el ser... Bueno, por mucho tiempo en Etiopía se permaneció la paz relativamente hablando. O sea, se permaneció una paz relativa entre todo tipo de gente que habitaba el reino, el imperio de Etiopía. Continúa diciendo el discurso. Como las leyes están siendo promulgadas en todo momento, desde hace mucho tiempo hemos permitido la elaboración de leyes adecuadas a sus prácticas religiosas. Sin embargo, desde que religión y trabajo van de la mano, se debe entender que las leyes no deben ser practicadas en un método no sea perjudical para la unidad de la nación. Él es líder y padre de muchas naciones, sin embargo, él quiere que todos trabajemos como una. Lo que está diciendo aquí es que el trabajo y la religión van de mano. Tal vez uno pueda explicar eso con gran exactitud, pero me da el sentido que uno va a trabajar y su religión lo acompaña. Así es que van de la mano. No puede separarse. O sea, no deja de uno ser de una religión porque está trabajando. Sin embargo, nos dice que cuando se tratan de cosas que pueden perjudicar la nación o la unidad de la nación, debemos superar estos detallitos porque hay que superar la costumbre y la tradición. Eso no es salvación. Por ejemplo, y este es un ejemplo personal, es una opinión personal, está abierto para discusión. No puedo asegurar que esto es a lo que se refería su majestad imperial, pero yo diría este ejemplo para dar más claridad a esto. Por ejemplo, si en tu religión tienes que usar un cierto vestuario y vas a trabajar, y en tu trabajo eres un científico y tienes que ponerte una chamarra o un traje blanco, protectivo. El religioso tiene que entender que es tu trabajo, no es que estás siendo infiel a tu religión, pero es que simplemente es algo necesario para la protección. Y porque así es lo que es. Y no te vas a ir al infierno y no te va a castigar Dios porque no tienes ya sea tu gorrito de los judíos que dicen ser inosón o un cierto vestuario especial. Cuando se trata del trabajo, estás ahí para trabajar y el trabajo mantiene la unidad de una nación. Si la gente empieza a hacer huelgas porque en el trabajo se nos pide que nos pongamos un cierto traje protectivo y mi religión no lo permite, esas son tonterías. Si uno realmente piensa que eso va a afectar su relación con Dios, yo no quisiera nada que ver con una religión o una relación con un Dios tan cruel, el cual te va a condenar porque estás siendo responsable en tu trabajo. Este es mi ejemplo que puedo presentar. Así como Abraham es padre de Ismael y padre de Isaac, el padre de su majestad imperial, Hali Selassie I, en ese tiempo Lich Teferi, era sobre el gobernato o era rey sobre Jarrar. Ahora Jarrar es una provincia en Etiopía, de hecho Jarrar es el cuarto lugar más sagrado para todo Islam en el mundo. Una ciudad antigua con bardas y de hecho creo que si no estoy equivocado, no me acuerdo el número con exactitud, pero tiene más iglesias por familias que ninguna otra parte. Es decir, y este es un número imaginario, no es un número que representa un hecho establecido, pero como no recordamos con exactitud las numeraciones, pero es un ejemplo. Por cada cuatro familias hay un templo en donde van a adorar, así es que cada cuatro familias tienen un templo por sí mismos, para ellos mismos. Y no sé cómo le llamen los musulmanes sus templos, pero a eso nos referimos. O sea, es una ciudad muy sagrada, la cuarta más sagrada de todo Islam en el mundo, gobernada por un cristiano. Y luego, gobernada por el hijo de ese cristiano, Ras Teferri, tomando Ras, o el ser como tipo rey, sobre la provincia de Jarrar. ¿Ustedes creen que los maltrató? ¿Ustedes creen que hay un...? No, no fue más que un padre para ellos, tomando sus consideraciones como si fueran las suyas, construyendo para ayudar a la gente musulmana. De hecho, en la guerra contra Italia, su majestad imperial fue a muchos lugares, no solamente paganos, no solamente de tribus variadas. Fue a los musulmanes a pedir la ayuda, y los musulmanes pelearon con él, ayudándolo. Los traicioneros fueron otros que vienen de otras áreas que Italia había colonizado. Pero vean aquí lo curioso con todo esto. Benito Mussolini fue a otras áreas que Italia había colonizado en África, que eran musulmanes. Pero él se declaró el salvador, el defensor de la fe de Islam. Hasta hay fotos donde está en un caballo y tiene la espada que representa en simbología, ese que ellos pretendían ser, pero no. Mussolini era el antitipo. Y vemos que muchos musulmanes negros que se llaman Moors, traicionaron a Etiopía y peleaban junto con los italianos. De hecho, pues como siempre, los italianos no son tontos, enviaban a los negros, Moors, los que son traicioneros, los enviaban a hacer todo el trabajo. Y pues los blancos iban detrás de ellos para no correr ningún riesgo. Pero esto fue porque Mussolini se presentó a ellos como el defensor de Islam. Para que vean las cosas que están sucediendo que nadie sabe. Ni los musulmanes. Ahora, Mohammed, en el tiempo de persecución. Mohammed, cuando ya no podían estar en Medina, creo, en Meca, porque se empezó a hacer muy grave la persecución. Dijo a un grupo, y creo que le llaman el Hegirra, o el Hijirra. Algo así, o sea, la migración de los... Entonces, a Etiopía. Mohammed les dijo, vayan a Etiopía. Allí hay un rey que es justo, él no le hace mal a nadie. Pídanle ayuda, protección, y él cuidará de ustedes. Y así fue. Fueron. Y los recibieron. Y después que los que habían ido a Etiopía se regresaron a Meca, creo que fue, o Medina, Meca, creo que fue. Desparcieron la palabra y hubo una segunda migración a Etiopía, pero con más grandes números de musulmanes. Y creen ustedes que fueron rechazados. No. El rey etiope cristiano, fiel, siempre los recibió. Les dio hogar, les dio tierras, los apoyó. Y cuando venían aquellos de Meca para pedir a esta gente, para matarlos, el rey de Etiopía los defendió. Y no porque se convirtió a Islam, como muchos falsos quieren decir. Porque existen los rumores de, y en especial estos quienes nomás son diablos, que les hacen un mal, incluso a los que son de Islam, en verdad. Hay muchos hipócritas y diablos que nomás se echan mentiras y quieren decir, oh, pues el rey, el Negus de Etiopía los recibió porque él recibió a Allah. Y Allah es el único dios y el rey de Etiopía, o sea, son puras mentiras. No pueden aceptar, no más que el rey cristiano es un rey justo, en Etiopía específicamente, y los recibió. Y hasta este día, habitan musulmanes y, o sea, gente de Islam en Etiopía con una actitud completamente diferente. Mohammed les dijo a los etiopias, no les hagan nada. Son buena gente. No se metan con ellos. ¿Qué más quiere? O sea, Mohammed envió incluso a familia y los protegieron los etiopes. ¿Por qué Mohammed iba a querer hacerle algo en contra de los etiopes quienes, quien, o sea, de todas partes del mundo a dónde decidió correr a Etiopía? ¿Por qué? Porque en Etiopía hay algo diferente. Ya cambió la cosa. Pero hace mucho tiempo había algo diferente. Algo de lo cual el mundo podía aprender. Ahora, y todas estas cosas son, o sea, hay mucho detalle de cuál comunicar, pero pues tenemos que empezar en algún lugar y espero que muchos puedan tener la oportunidad de escuchar estas cosas, incluso los musulmanes. Tenemos que entender que esto de que haya guerra entre religiones es cosa de los diablos que permitimos infiltrar en que nosotros se nos duerme, en no pensar por nosotros mismos. Ahora, hablar un poco de lo que a nuestra sorpresa encontramos información en el internet acerca de los conceptos fundamentales de Islam. Ellos se refieren al concepto fundamental acerca de Dios o la naturaleza divina de Dios. ¿Cómo lo llaman? Lo llaman Tauhid o Tauhid. No hay ninguna sorpresa que se escucha como Te Wajido. Wajido. Te Wajido. Tauhid. Ser uno. En referencia a Dios. El ser, él es el solo ser uno. No se puede dividir, dicen. Y ellos lo llaman Alá. Ahora, aquí es donde entra algo muy importante que recibir. Un pequeño detalle. Un pequeño error en filosofía y causa un problemón. Alá. Dicen que no hay otro Dios más que Alá. Y Alá es el creador de todas cosas. Miren. Alá. Fíjense, lo que están diciendo es cierto. Pero Alá es otra forma de decirlo en el árabe. Lo que, aunque sí hay diferencia. Y los conoceremos por su fruto. Si son pacíficos. Si aman a todas gentes. Si son de bien. Quién sabe, a lo mejor sí hablan del mismo Elohim. La diferencia es que Elohim es plural. Pero esa palabra Alá viene de El, de Ilá, de Elohim, de Haile. Sí, como Haile Selassie, fuerza, poder. Y no hay ninguna distinción en lo que ellos están diciendo a la Biblia. Porque en el principio, Dios o Elohim, El, Haile, la fuerza del Espíritu creó el cielo y la tierra. Pero ahí es donde se quedan atorados. Jehová o Yahweh, ya ese es un nombre expresando una relación íntima con su creado. Por eso es que ya no habla de, de el Espíritu, el poder del Espíritu Elohim. O Alá, como ellos quieren decir. Que si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, a mí no me molesta que, o sea, es prácticamente lo mismo. Tenemos que recordar que el hebreo, el Amhárico, el Amhárico y el Árabe son lenguas afro, como negros, como afronegros, seméticas. Con la diferencia que el que es, y produció el Amhárico, es más fino, más puro, más perfecto y mucho más antiguo que el árabe y que el hebreo. Así es que si hay una manera de decirlo correctamente. Eh, Jai. Pero creo que dice Ixabher, de hecho. Bueno, tal vez deberíamos de revisar eso rápidamente. Veamos aquí. Pero bueno, nomás queremos expresar, o sea, a lo que íbamos con todo esto es, las, las, semejanzas. De, y cómo no, no debemos de estar como pues, eh, haciendo mal, uno al otro. Dice, a ver, dice aquí. O sea, esto es lo que exalta al Amhárico, al que es arriba de, de las otras lenguas afro-seméticas. Que no hay confusión porque no hay el, o el ojim, o ilá, o no hay, Ixabher. Porque este nombre sostiene, eh, todo aspecto. Y de hecho, si lo recibiéramos por el Amhárico, evita todos estos problemas de que, oh, no es alá, es ilá. O sea, ponte a pensar la, la, eh, la ridiculeza en pelear una causa, o una causa de esa naturaleza. No, no estás mal, no puede ser alá, es ilá, o es elá, o es elú. O sea, si se fijan, lo único que cambia es la pronuncia, el, el vocal. Y si saben algo acerca de lenguas antiguas, eh, tal vez con la excepción del que es, el hebreo, eh, específicamente no, no llevaba vocales. Así es que sería, le, y, y ya, y, y no hubiera diferencia. Continuando. Eh, judaísmo. A ver, un solo Dios, Shema, Cristiano, no vamos a hablar de eso. Eh, dicen, eh, lo que encontramos en, en, la información en el internet, que, que Dios es un Dios universal, que no es un Dios de tribu, no es un Dios personal, no es un Dios de los judíos y no es un, este, y no es un otro. También es cierto esto, pero solamente en su majestad imperial, Jalí Selassie I. Un Dios y una unión, unidad de Dios. Ahora, ¿por qué digo que en Jalí Selassie I. es esto? Porque Jalí Selassie I. es quien viene a juzgar todas las naciones, porque él es padre de todas las naciones, él tiene autoridad sobre todas las naciones. Jesús Cristo vino a salvar a los judíos principalmente, esa es la diferencia. No voy a entrar a detalles acerca de esto, pero, pero, Jesús Cristo en realidad sí vino por los judíos nomás. Entonces, sin embargo, como lo rechazaron, pues, se abrieron las puertas para toda otra gente, pero su majestad imperial, él es un rey de reyes, sobre mucho diferente tipo de gentes. Él siendo un padre de muchas naciones, él no vino a hacer distinciones, él vino a exaltar la raza humana. Así es que, Islam encontraría en su majestad imperial lo que buscan, es lo que quiero expresar. Ahora, en el árabe moderno, significa el Tauhid o Tauhid, significa el unificación, unir, unión, combinación, fusión. Él acertó o él declaró, Dios uno es. Ahora, tenemos que también saber que todo esto está sucediendo en partes en Arabia, que es en realidad África, que más correctamente es Etiopía. Y el otro lado del Mar Rojo, o el Mar Permejo, que también es Etiopía. Así es que todo esto es plática de Etiopía, por eso no hay ninguna casualidad que Tewahido y Tauhid. Que Wahida y Wahido. Él lo hizo uno, lo llamó uno. Ahora, en el árabe, vean cómo se acerca más y más y más. Nos fuimos de Wahid, nos fuimos de Tauhid a Wahida, ahora a Yuahidu, 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 Tewahido. Si ven, lo único que cambia son un poquito el consignente. En una ocasión, de vez de T, T, dice Yu, pero los vocales son lo que causa el sonido ser diferente. Tewahido y Wahidu, Yuahidu. El unir, traer juntos algo que no era junto. Esto es bien importante porque Su Majestad Imperial es quien hace todo esto. Él es la primera fuerza de la Trinidad. Sin Él no hay unión en la humanidad, no hay unión en el espíritu con el alma en el cuerpo, no hay unión en la verdadera Trinidad, no hay Trinidad porque la gente se imagina lo que les da la gana de imaginarse. Es Él, es Su Majestad Imperial quien es a quien deben voltear los judíos, los cristianos y los musulmanes. Continuando. Explicación para complexidad de unidad de Dios. El Corán usa 99 términos referidos como excelente nombres de Dios. Aquí está el detalle. Se quedan tan atorados o tan atrapados en el que no, 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 Dios es uno y es más grande que todas cosas y no puede ser un hombre. Sin embargo, en esa posición, su Corán establece 99 nombres, pero no puede ser hombre, pero sí puede tener 99 nombres. Que, no sé, existe algo muy curioso ahí. Nombre, hombre. 99 nombres, pero no puede ser hombre, porque es más grande que el hombre. Pero que tan grande es y no puede ser hombre también. O sea, bueno, ahorita nos vamos a ir en detalle acerca de eso. Pero vamos a ver las... Y esto, solamente estoy presentando lo que apareció en la computadora. De hecho, si hubiéramos hecho un poco más de investigación, creo que hubiéramos llegado con muchas más cosas bien significantes. Pero no es necesario, no nos importa en realidad esto. Más, sí nos importa que la gente tenga la oportunidad de reconocer lo que es verdad. Y retiro lo dicho, sí nos importa. De hecho, quisiéramos que... Vamos a enfocarnos un poco en cosas de esta naturaleza para poder unir a toda gente. Que vean, que veamos todos como una comunidad humana que no hay necesidad de hacer distinciones basadas a religión y toda esa cosa. Todos somos libres para ejercer nuestra relación personal con el Creador. Continuando. El nombre supremo, dicen ellos, Alá. Ok. Beneficencia divina que crea y mantiene el universo. El nombre para esto es el o al Rahaman. Como el Ras Tamán. Pero es muy posible. Pero es que Tamán. Ras, la cabeza que tiene fe. Tamán. Es que, de hecho, en el hebreo Tamán es... Ya se me olvidó qué significa, pero tiene que ver con el creer. El tener confianza. Ahora, hay que hacer un poco de... Hay que ver esta palabra de nuevo. Al Rahman. Rahaman. Al Rahaman. En otras palabras, el Amén. El Ahman. El Amán. El Amún. El Amón. El Amín. El Amén. Los vocales cambian, pero lo mismo. Beneficencia divina que crea y mantiene el universo. ¿Qué es esto? Que así sea. Es el Rahman. O el Rahaman. O el Aman. El Amén. Es prácticamente uno de lo mismo. Y de hecho, Rahaman creo que tiene que ver en el hebreo más con compasión. Sin embargo, no vamos a ir en detalle acerca de eso. Pero otro nombre que incluye los ejemplos en esta página que encontramos es Ma'elik. Ma'elek. Y las pronunciaciones. Yo no sé árabe. Tal vez están bien mal. Pero, como digo. Los vocales son intercambiables. Los consinentes, básicamente es lo que le da la forma a la palabra. Ma'alik. Me'elek. Mi'ilik. Mo'olok. No importa. Mo'uluk. Ma'alik. Al. Mo'ulok. En el hebreo sería Me'lek. Ma'alik. Mo'uluk. Rey de reyes. Y qué curioso nombre. Estamos nosotros testificando el hecho que es el rey de reyes de Etiopía al que Islam debe de recibir. Al nekuz nekesht. Al ma'alik. Al mu'olok. Al melek. Melak. Melek. Ni sé cómo se dice en el hebreo para ser sinceros. Pero sé que en el hebreo rey es melek. Por ejemplo, rey del universo. Melek. Ha. Olam. O melek. Melke sedik. Melke sedik. Melek. O sea, rey de justicia. Sedik. Sadik. Bueno. Solamente un ejemplo. Ahora. Piensan si es en hombre. Es decir. O limitar su trascendencia. O sea. Este es el. Este es el. O sea. Donde yo veo. El. El grave error. Y. Y si saben razonar. Lógicamente. Van a ver con claridad. El grande error. Esta es la posición más fuerte de. De Islam. Que. Dios. Es tan grande. Que no puedes limitar su trascendencia. A ser hombre. Ahora. A ver. Más solo es por su. Inlimitada trascendencia. Que puede él. Ser hombre. Se fijan. Vean aquí. El. La posición. Supuestamente más fuerte que ellos tienen. Es de que. Allah. Es tan grande. Que no puede ser. Eh. Es tan. O sea. No tiene límite. Allah. Es tan grande. No puedes limitar su trascendencia. A tan solo ser un hombre. Fíjense con mucho cuidado. Estás diciendo que. Él no tiene límites. Que él. Transciende toda cosa. Porque es tan grandísimo. Sin embargo. Le estás tú. Aplicando un límite. Diciendo que. Él. Es. Inlimitado. En su trascendencia. Tan grande. Es Allah. Que no puede ser hombre. Se fijan. El error. En razonamiento. O sea. Nomás ponte a pensar. Eso no puede ser. Estás diciendo. Que no tiene límites. Porque él es tan grande. Sin embargo. A la misma vez. Estás diciendo. Que su límite. Que tú le estás poniendo a él. Es que no puede ser hombre. Entonces. Si tiene límites. El límite. El gran Allah. Es que no puede ser hombre. Según tú. Se fijan que. O sea. Con un pequeño detalle. Que diferencia hace. Si él. En verdad. Es. Puede. Expresar su trascendencia. En una forma. Inlimitada. Que no es lógico. Y que no es correcto. Y que no es la simple verdad. Recibir el hecho que. Si a él le da la gana. Él puede ser hombre también. Porque no tiene límite. Él transciende toda su creación. Él es tanto. Él tiene. Él es su ser. Como dicen. De Allah. Que él es un ser. Aparte de la creación. O sea. Él es súper poderoso. Sobre todas cosas. Más que la única cosa. Que no puede hacer. Es ser un hombre. ¿Por qué? O sea. Porque ahí es donde le falló. Ahí es donde no tiene poder. Ahí es donde no es tan ilimitado. Como dicen. Allah ser. Y no quiero burlarme de nadie. No quiero. No quiero hacer a nadie sentir mal. No quiero atacar a nadie. O la religión. Nomás estoy diciendo. Hay un serio problema con esa filosofía. Porque no. Uno más uno. Son dos. Aquí me está diciendo que. Que cinco más tres son veinte. Y no. No. La cuenta no da. No suma. Lo voy a repetir una vez más. Eh. A ver. Bueno. No. No tiene. No tiene caso. Pero. Si repetimos el hecho. Si. Alá. Es tan grande. Y no tiene limitaciones. Acerca de. Su trascendencia. Y como puede transcender. Su completa creación. Porque él es arriba de todo. Y es. Magnífico. Y es. Excelente. Y no hay nada que él no pueda hacer. Él es más grande que todas cosas. Porque no puede ser hombre también. Si a él le da la gana. Él siendo tan trascendiente. Y tan ilimitado. Si dices. Que la única cosa que él no puede ser. Es hombre. Estás diciendo. Que tiene límites. Que no es tan poderoso. Que ahí le falló. Que. Todas otras cosas. Si puede ser. Pero su limitación. Es que no puede ser hombre. Estoy seguro. Que. Que. Islam. En realidad. No. No. Quiere decir eso. Pero nunca se han puesto a pensar. Por sí mismos. Que siquiera estamos pensando nosotros. El creador. Yo digo. Y. Y no nomás porque yo digo. Pero porque él se ha demostrado. Él. Hace lo que le dé la gana. Y si él quiere ser hombre. No lo ha demostrado. Vez tras vez. Y lo es. No quiere decir. Que es limitado a eso. Su gloria es más grande. De lo que tú y yo. Jamás podemos. Concebir. En la mente. O sea. Pensar. No podemos ni pensar. Tan más allá. De lo. De su grandeza. ¿Cómo te pones tú a decir que? Pero hombre. No puede ser. ¿Tú quién eres? Para decirle. A algo tan grande. Que. ¿Dónde están sus. Sus límites. Y sus fronteras. O sea. Que. Acaso él requiere permiso de nosotros. Para. Para autorizarle. Eh. Una extensión en limitaciones. Hay que no ser tan. Tan. Simples. Bueno. Vamos a pausar con eso. O. Bueno. Vamos a finalizar. Diciendo que. Habitamos un cuerpo carnal. Es cierto. El alma. Cuando resulta. O se. Se basa. A lo carnal. Para. Para vivir. El yugo es pesado. Religiones. Costumbres. Tradiciones. Las cuales no se ocupan. Dios. Se ha demostrado. Él nos quiere a todos. Y él defiende la causa del hombre. Aunque el hombre. Haga caído. Porque siempre siente. Siente la compasión. Y la misericordia. Y demuestra. Gracia en abundancia. Al hombre caído. No ocupamos. Confundir la vida. Y hacer las vidas pesadas. Con todas estas tradiciones. Eso no es lo que. Lo que Dios ve. Cuando va a tu ayuda. Él va a la ayuda del alma. Que clama. A él. Pero. En Cristo Jesús. En espíritu. Y en verdad. El yugo es ligero. No se requiere de ti nada. Porque no hay nada. Que tú puedas ofrecer. O dar. Que Dios ocupe. De hecho. Esto. Creo que es algo. Que enseñan. En. En el islam. Pero pónganse a pensar. Esto. De que dicen. De que no puede ser. Hombre. Porque si esto es verdad. Entonces. El alá. Que proclaman. Es. No es tan fuerte. Y no es tan. Inlimitado. En sus. Poderes. Es solo algo. De que contemplar.